Música Sabía que este viaje iba a ser único e irrepetible. Nunca imaginé que lo iba a disfrutar tanto. Música Uno puede viajar o irse a un campeonato por su cuenta, pero hacerlo de esta manera, eso ha sido un privilegio que solo hemos podido vivir por suerte nosotros. Música Lo hemos conseguido. Creo que para mí y seguro que para todos mis compañeros, esta experiencia tan alucinante no la vamos a olvidar nunca en la vida. Estamos llegando a un momento de unión que ya nos estamos convirtiendo casi en una familia. Aunque somos equipos rivales, aquí solo somos uno, somos la otra selección. Nieves, Pekín, Raquel, no podría quedarme con ninguno. Al final hemos sido todos una piña. Música Hola, hola, muy buenos días. Soy Manolo Lama aquí, acompañándome a otro Manolo Lama. ¿Qué te parece, Manolo Lama? Joder, quieres ser el verdadero Manolo Lama. La pasión que he vivido en los días de partido, el día a día con mis compañeros y la unión de la otra selección con la Roja ha sido los momentos más emocionantes de todo el mundo. Música Sabemos que le habéis dado todo. Por eso queremos daros las gracias. La otra selección siempre con vosotros. Gracias. ¡Gracias!